¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y aquí les voy a enseñar en el HX Stomp cómo usarla en modo pedales. Entonces básicamente vamos a crear como un preset y vamos a crear pedales. Entonces vamos con este video. Antes de empezar en este video no olviden suscribirse a este canal, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y vamos con el video. Básicamente es cómo volver esto pedales, o sea que aquí tengamos un pedal, otro pedal y otro pedal para una canción X. Lo primero que hay que hacer es crear, o sea si ustedes van directamente a un amplificador pues no creamos amplificadores sino pedales, efectos, pero si van a ir directo a consola, directo a línea pues sí lo ideal es tener un ampli. Entonces voy a poner acá un ampli default, esto no es nada de sonido simplemente es cómo crear. Entonces digamos aquí tenemos un amp y cabina de una vez o creamos un amp y un IR o una cabina aparte. Entonces yo personalmente siempre tengo mi amp cualquiera digamos en este caso este y aquí voy a crear el IR o la cabina. Entonces en este caso el IR que yo tengo y aquí tengo el IR. Después de tener el IR listo, entonces aquí no tengo pedales ni nada. Entonces ahora sí, ya tengo como mi amplificador y todo listo. Ahora yo digo listo, ¿qué quiero controlar? que es algo que yo quiera controlar. ¿Listo? Entonces en el tap tempo, digamos en esta canción vamos a dejar un tap tempo de 80 BPM. Entonces voy acá a 80 BPM. 80 BPM. Después de tener los 80 BPM, este yo lo quiero como un pedal. Entonces oprimo estos dos que es Page al mismo tiempo. Global Settings y este a la derecha como si fuera un Stomp. Entonces listo, ya estamos. Ya tenemos pedal, pedal, pedal. ¿Qué quiero? Lo normal. Overdrive, delay y reverb. Entonces listo, aquí atrás voy a crear mi overdrive. Puede ser, como les digo, cualquiera. Creo mi overdrive. Un Timmy. Y este Timmy voy a crearlo aquí. Como este es táctil, lo oprimo. De hecho no lo oprimo, lo toco y le digo OK. Aquí automáticamente lo guardo otra vez. Lo toco. No lo debo oprimir porque esto es táctil. Lo toco y le coloco OK. Ahí básicamente nos está diciendo que asignamos este bloque en el FS. En que FS. Sí. Entonces yo lo quiero aquí. OK. Listo. Y aquí está. Quiero el delay. Aquí básicamente. Si ustedes lo quieren en estéreo, en mono, como quieran. Yo lo voy a poner así. Ah, bueno. Esto es una reverb. Voy a ir a delays. Aquí está. Delay. En mono. Sample delay. Y lo tengo aquí. Y aquí una reverb. Aquí está la reverb. En mono. No pasa nada. Pues ahorita la tengo en mono. Ustedes lo pueden poner en estéreo, como quieran. El delay lo quiero aquí. Entonces lo tengo aquí. Y le pongo OK. Y ya se activó aquí. Voy a la reverb. Toco aquí. Y le digo OK. Aquí básicamente tengo mi HX Stomp en modo pedales. ¿Sí? ¿Cómo así? Que yo aquí activo el overdrive. Se apaga y se prende. Acá tengo el delay. Se apaga y se prende. Y la reverb la apagamos y la prendemos. ¿Listo? Básicamente es como usarlo pedales. ¿Listo? Es como si fuera una pedalera normal. Ya quiero tener prendido pues los... el amplificador y la cabina. Entonces cuando yo necesite el overdrive, oprimo el overdrive. Cuando yo necesite el delay, pues oprimo el delay, apago el overdrive, prendo la reverb y hago lo que yo quiera. Básicamente este es el modo pedales y cómo guardar el modo pedales. ¿Listo amigos? Espero les haya servido este video. Si tienen más preguntas, por favor déjenlas abajo en los comentarios. Y obviamente no olviden seguirme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal!